Vamos a ver cómo integrar un SDK de LeadTool dentro de una aplicación. En este caso en concreto vamos a utilizar el SDK de OCR para hacer reconocimiento y lo vamos a utilizar dentro de .NET Core. Así vamos a poder crear una aplicación que va a tener código que nos va a servir tanto para Windows como para Linux. Y esta aplicación lo que va a hacer es convertir una imagen TIFF en un PDF que va a permitir búsquedas. Antes de comenzar con la demo de lo que va a ser la integración dentro de .NET Core, que es muy sencillo, vamos a ver un poco cómo es esa herramienta que permite hacer la conversión de TIFF a PDF con el reconocimiento. Para esto voy a utilizar, dentro de la web de LeadTool, tenemos la posibilidad de utilizar demos para conocer el funcionamiento de los SDKs. Yo estoy utilizando un SDK que en este caso está desplegado para ser utilizado en JavaScript HTML5. Lo que voy a hacer simplemente es cargar un fichero TIFF que tengo en mi máquina, que se llama 05.TIFF. De acuerdo, lo vamos a cargar. Y es este TIFF. De momento, al ser una imagen que ha podido venir de un documento escaneado o una foto, no puede hacer nada en cuanto a búsquedas o reconocimiento. Pero con LeadTool, aquí tenemos, bueno, vemos que tenemos todo el menú para cargar desde ficheros locales o desde una URL, etcétera, para hacer comparaciones, editar, visualizar, ajustar la página, rotarlo, etcétera, ¿vale? Bueno, todas las herramientas que necesitamos para trabajar con estas imágenes y hacer la conversión. Esta herramienta es la que vamos a integrar dentro de nuestra aplicación, en este caso, .NET Core. Y así os la enseño y simplemente para verla. Fijaros que es muy interesante en el sentido de que simplemente en el momento en que le pedimos que queremos utilizar, por ejemplo, seleccionar un texto, como esto es una imagen, es una foto, no es un texto, en el mismo momento en que le decimos que queremos seleccionar esto como texto, LeadTool ya hace la conversión y recupera el texto. Fijaos que si, por ejemplo, cojo texto y digo, quiero seleccionar esto, me dice, no puedes, pero él ya automáticamente se pone a hacer el reconocimiento y ahora ya sí puedo. De hecho, ahora ya podría directamente exportar este documento, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues, solo tiene una página, le digo qué tipo lo quiero, pues document, en qué formato, hay muchos formatos, como veis, Word, RTF, texto, HTML, etcétera, ¿de acuerdo? Voy a sacarlo, en este caso, a PDF, lo vamos a exportar, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tengo más opciones para el número de página, etcétera. No nos vamos a complicar ahora mismo con eso, simplemente exportamos ese documento, ¿vale? Ya lo tengo, me va a abrir, ¿vale? Ya lo tengo aquí, dentro del zip, y ya tengo un PDF, ¿de acuerdo? Que está reconocido, que puedo hacer búsquedas de texto, por ejemplo, pues, chemical, ya me lo he encontrado aquí, etcétera. Ok, ahora vamos a ver cómo integrar este SDK dentro de la aplicación. Vamos a empezar creando una aplicación en .NET Core. Vamos a utilizar .NET Core para así poder luego llevar este código a Linux y utilizarlo tanto en Windows como en Linux. Le vamos a dar un nombre, OCR Demo, y lo primero que tenemos que hacer es instalar el paquete de OCR de LitTool. Puede ser que tengamos ya todo el SDK adquirido, o tengamos varios paquetes, o si no, lo podemos descargar de Nugget directamente e instalarlo. Una vez instalado, que se tarda, como veis, un segundo, hay que añadir las sentencias USING, en este caso del OCR, pero si utilizáramos otros paquetes, pues, todas aquellas de los diferentes paquetes. A continuación hay que desbloquear la licencia, por así decir, con la cadena de código para incluir la licencia y la clave de descarga que o bien nos ha dado LitTool o bien cuando hemos adquirido el paquete. También hay que añadir el código de LitTool para el Autorecognize Manager, que nos va a permitir convertir el PDF, perdón, el TIFF a PDF haciendo el OCR. A continuación, una vez incluido ese código que tenéis en los ejemplos, vamos a ejecutar la aplicación desde la ventana de comandos de Windows para que haga el reconocimiento de ese documento que hemos puesto en la carpeta, que es el que va a tomar para hacer el reconocimiento, este input.tif. Y, simplemente ejecutando la aplicación, ya podríamos abrir el PDF y comprobar que se puede buscar texto en él, etc., porque ya habría hecho el reconocimiento, como hemos visto antes en el otro ejemplo. Y, ahora, simplemente lo que podemos ver es cómo podemos aplicar ese código de .NET Core en Linux y hacer, ejecutando esa pequeña aplicacióncita que hemos hecho, con una línea de comando en Linux, también hacer la conversión del TIFF a PDF o PDF que va a permitir que hagamos búsquedas en él. Aquí lo lanzamos, ya vemos que ha hecho el reconocimiento de la página y nos ha creado ahí el out.pdf vale, que si lo abrimos, pues vemos que ya es un PDF en el que podemos hacer búsquedas. Por tanto, ese código nos va a servir tanto en Windows como en Linux. ¡Bú formulate al Linux! ¡Gracias por ver si es el fiercón que nos va a conseguir ver en Python! ¡Hace por ver si acutamos! He Fliparbeit ¿Vas a pedir alegrisa para hacer Facebook as many praís? ¡E cũng, os sapamos! ¡Gracias por ver si es el hockey entonces ahí! ¡Parte没 acto por aplicar!